¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a la Pato Daisy y a Minnie Mouse. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar a la Pato Daisy. Dibujo sus ojos. Su pico. Y su cabeza. Luego le hago un bonito lazo en la parte superior de su cabeza. También dibujo su cuerpo y su traje. Ahora dibujemos a Minnie Mouse junto a ella. Le dibujo la nariz. Ojos. Y boca sonriente. Luego dibujo su cara. Y la forma de su cabeza. Y un bonito lazo con puntos en la parte superior de su cabeza. Más tarde dibujo sus orejas. Dibujo una de sus manos en el hombro de Daisy. También dibujo su cuerpo y su atuendo. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Vamos a colorear a Daisy. Le coloreo el pico de amarillo. Luego uso rojo claro y crema para su boca. Coloreo su traje de color violeta claro. Ahora coloreamos a Minnie. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Crema. Primero uso fuzia para su moño y vestido. Luego coloreo el resto de rosa. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!